Vamos a hacer una nota con Horacio Padula, subgerente de gestión patrimonial y arqueología de la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Horacio, gracias por atenderme. Te saluda Pablo Galeano. ¿Cómo te va? Pablo, un gusto. Gracias por el llamado. No, igualmente. Bueno, es muy interesante el motivo de esta nota. Realmente estábamos visitando la página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la intención de buscar algo que hacer en la ciudad. Y cuando de casualidad caigo en la pestaña que hace referencia a las áreas donde vos estás y menciono que en plural, no sin querer, sino a propósito, por la cantidad de, no solo de actividades que hay para hacer, sino de lo amplio que es todo lo relacionado con el patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires. Algunas cosas a la vista, otras hasta medio ocultas, algunas sobre la superficie, otras debajo de la tierra. Es muy amplio. ¿De qué hablamos cuando hablamos del patrimonio en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, Pablo, como vos bien decías, la variedad es muy amplia, es un abanico muy grande que incluye el patrimonio arqueológico y paleontológico, que digamos que yo estoy más involucrado, pero también está el área arquitectónica de la Ciudad de Buenos Aires, los eventos, los bares notables, por ejemplo, las distintas visitas que se hacen a distintos barrios, justamente, charlas, talleres, sitios donde se pueden compartir, digamos, estructuras patrimoniales que no están generalmente muy visibles a la vista del público general, y que nosotros tratamos de que la gente se entere y se empape de este patrimonio tan rico que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahora has visto lo que queda de este mes, las visitas que quedan de este mes, que son de una variedad muy grande, pero te puedo comentar alguna. Mañana, no, el jueves, tenemos una charla sobre la historia del agua, en el sitio arqueológico de la Cisterna. Todas estas actividades, es interesante decir que son públicas y gratuitas, ¿no? Si bien algunas tienen un cupo limitado por una cuestión de espacio, pero bueno, esta que te nombro, por ejemplo, tiene cupo por orden de llegada, pero si no se han anotado, no hay problema porque algunas requieren una inscripción previa. Esta que te voy a comentar es una charla sobre la historia del agua en Buenos Aires, que la va a compartir el licenciado Leonel Contreras, es historiador, y bueno, no es casualidad que se dé esa charla en ese sitio, ya que es el sitio arqueológico, la cisterna, trata de un sitio arqueológico, bueno, la cisterna justamente es una estructura que estaba soterrada y se utilizaba para albergar agua en épocas que no había agua corriente en el sitio de Buenos Aires. Es decir que, bueno, es muy simbólico que una vez por mes estemos brindando esa charla, bueno, en realidad la está haciendo Leonel Contreras, ¿no? Bueno, después del viernes, sí, me decías, perdón. No, no, te preguntaba cómo se gestiona el patrimonio, porque en realidad uno supone que el patrimonio ya está, ¿no? En todo caso, hay que destacarlo, pero es algo que ya está, no es algo que uno puede armar, hacer, inventar, y cuando hablamos de gestión del patrimonio, ¿de qué estamos hablando? Bueno, también tiene varias aristas todo esto que me decís, porque el área que yo me desempeñé desde que entré al gobierno de la ciudad, yo soy paleontólogo, trabajo en el Centro de Interpretación de Arqueología y Paleontología, y este centro, la dirección general nuestra, es órgano de aplicación de una ley de protección del patrimonio muy particular y bastante nueva en términos legales, data de 2003, y esta ley, bueno, justamente, protege los bienes arqueológicos y paleontológicos, las estructuras arqueológicas que están soterradas en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, en realidad es una ley más nacional, pero nuestro ámbito es la ciudad, ¿no?, nuestra competencia. Y desde ese lugar, bueno, es bastante complejo gestionarlo, nada, bueno, por supuesto, la Ciudad de Buenos Aires es una ciudad que está en constante avance, es decir que hay una presión inmobiliaria muy grande, entonces surge ese fantasma de, cuando aparece una estructura arqueológica, un resto paleontológico, el parateo. Bueno, nosotros desde que, por lo menos, desde que existe la ley y desde que se está implementando en la Ciudad de Buenos Aires, lo que tratamos de espantar es ese espantasma, justamente, dado que no paramos. No paramos. Lo que hacemos nosotros es trabajar en momentos que la obra está parada. Entonces, nosotros lo que hacemos es lo que se dice un rescate arqueológico o paleontológico en esos momentos, ¿no?, en esa etapa de obra. Y, bueno, nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en un mapeo potencial de los restos arqueológicos y paleontológicos que existen en la ciudad, ya están determinados más de 100 sitios paleontológicos, es decir, de sitios donde se hicieron hallazgos paleontológicos, y más de 200 sitios arqueológicos, ¿sí? Esto, más allá de ser potencial, es real porque se han excavado y se han rescatado. Hablemos, si te parece Horacio, un poco de paleontología puntualmente, es decir, tratar de interpretar qué ha pasado en la ciudad de Buenos Aires a través de los fósiles que han venido encontrando. Cuando hablamos de la Argentina y de paleontología, nos remitimos quizás a algunas zonas del sur, de San Juan, en fin, donde hay museos muy interesantes al respecto. Pero, ¿qué es lo que los paleontólogos, o lo que la lupa de los paleontólogos, muestra cuando hablamos de la ciudad de Buenos Aires? Está muy bien lo que decís, Pablo, porque, claro, lo más conocido, lo más mainstream, digamos, de la paleontología, son los dinosaurios, por supuesto. Pero, ¿qué va a pasar en la región pampeana, en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, no vamos a encontrar dinosaurios. Creemos los paleontólogos que sí los hubo, pero lo que sucede en esta región es que no se han preservado los sedimentos, las capas de roca, las capas de sedimentos, que contienen a estos grandes reptiles, que son las capas del mesozoico, que va desde el triásico, el trásico y el cretásico, que termina, empieza hace 250 millones de años y termina hace 65 millones de años. ¿Qué sucede? Si vamos hacia el norte, si vamos hacia el oeste, si vamos hacia el sur, como vos bien decías, la Patagonia, vamos a estar plagados de restos de estos grandes reptiles, estos dinosaurios. Entonces, por eso creemos que la razón por la cual no se encuentren restos de dinosaurios en esta región no es porque no hayan estado viviendo en esta región, sino porque no se preservaron los sedimentos, que eso es fundamental para que el día de hoy podamos hacer una excavación o, si afloran los restos, recuperar estos restos, como sucede en Patagonia, donde afloran, no hay que hacer flora. O en San Juan, por ejemplo. Pero bien, ¿qué vamos a encontrar? Si no encontramos dinosaurios. Vamos a encontrar algo más moderno, pero que ya no podemos ver en nuestros días, que es la famosa, o no tanto quizás, megafauna o fauna de megamomíferos, era una fauna muy particular que desaparece hace 10.000 años y que convive con los primeros humanos, los más pobladores de la región, a diferencia de los dinosaurios que nos separan más de 64 millones de años, ¿no? Claro. Esta megafauna, se le dice megafauna coloquialmente porque pesaban en vida más de una tonelada. Sabés que actualmente tenemos 5 megamamíferos en el mundo, el búfalo, la jirafa, el hipocótamo, el nacerón, el elefante, pero hace 10.000 años teníamos en la región más de 50 especies que tenían estas características. Y, bueno, ya no dando más vueltas de qué fauna estamos hablando, el gliptodonte, seguramente lo habrás escuchado o visto, es pariente de las comunitas actuales, de los armadillos, del tatucarreta, pero que era colosal a nivel que los más grandes, los mayores, llegaban a medir 3 metros y pesar 2 toneladas de peso. Entonces, si vamos a tomarnos el supuramento o entronador, bueno, en esas estaciones de subterráneo, cuando se estaban excavando para implementar estas estaciones, se encontraron corazas de esta fauna y actualmente están expuestas en vitrinas en ambas estaciones. Hay dos corazas en cada una de ellas. De estos mil docentes se han encontrado centenar de ejemplares, pero también, como te decía, desaparecen hace 10.000 años. No solamente teníamos estos mil docentes, teníamos elefantes, en la ciudad de Buenos Aires había elefantes. En una esquina emblemática, que es la esquina de Madero y Corrientes, donde actualmente está el Luna Par. Sí. Cuando se estaban haciendo excavaciones también para otra estación de subterráneo, la estación Alem, de la línea B, se encontraron restos de elefantes, restos de oso, el oso de las Pampas, el oso más grande que habitó la Tierra. Ahora actualmente no tenemos osos en la llanura Pampiana, en la región Pampiana. Solamente llega el oso de Antiojos al norte de la Argentina, pero es muy pequeño. Este oso habitó la región Pampiana hace 10.000 años. Bueno, tenían unas características muy impresionantes porque llegaban a medir 3 metros de altura. Imagínense los primeros pobladores que se cruzaron con esos bichos y el mayor de estos animales era el Megaterio. El Megaterio es un perezoso gigante, digamos, similar a un oso en aspecto, pero que tenía casi 6 metros de altura, 5 toneladas de peso. Y vuelvo a decir, imagínense los primeros pobladores que tenían que cruzar con esas bestias, por más que eran herbívoros, pero tenían unas garras de 40 centímetros de largo y también tenían otros animales como el tigre de dientes de sable, que sí, sí, era carnívoro y han sido bastante horripilantes ese hallazgo, ese cruce con estos pelinos tan emblemáticos. Tan bravos, ¿no? Bueno, Horacio, bueno, te agradecemos mucho este contacto, me parece que es interesante y como decíamos, ¿no? Se abre esta página web y se abren un montón de posibilidades para conocer en la Ciudad de Buenos Aires, que yo recomiendo mucho, ¿eh? En este caso... Sí, bueno, aprovecho para invitarte a otro evento más de estos que vos decís, que es muy reciente, como te decía, el jueves está esa charla, pero el viernes hacemos una visita junto al arqueólogo Bernal al sitio arqueológico La Noria, que queda en Villa Riachuelo, insisto con que son visitas totalmente gratuitas. Ese sitio es el más antiguo arqueológico, más antiguo de la Ciudad de Buenos Aires, data de 800 años antes del presente, y también es un sitio paleontológico, porque a principios del siglo XX, un paleontólogo, Carlos Rusconi, encontró muchos restos de megafauna, y es interesante porque esta visita también incluye un recorrido por el cauce antiguo de Riachuelo. Hay una partecita del Riachuelo que está sin rectificar ni canalizar, que todavía podemos disfrutar, en ese predio que es el Parque Rivera Sur, y que también está acompañada por fauna y flora nativa. Así que, bueno, los invito a que si quieren acompañarnos, este viernes a las 11 de la mañana estaremos aquí. Horacio, allí estaremos. Te agradezco mucho esta charla, e insisto, a la gente que quiera más información, puede entrar en la página web buenosaires.gov.ar, allí dentro del área de cultura, va a encontrar la pestaña referida a patrimonio de la ciudad, donde va a estar detallada esta actividad que contabas del día viernes, y por supuesto toda la actividad vinculada con el patrimonio y toda la historia riquísima que hay en la Ciudad de Buenos Aires. Horacio, un abrazo y muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Hasta luego. Horacio Padula estuvo con nosotros conectados aquí en Tendencias, el subgerente de Gestión Patrimonial y Arqueología del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la Dirección General de Patrimonio. Gracias. Gracias. Gracias.